La Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto que integra a las Fiscalías Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas y de Secuestro fortalece el trabajo de la Procuraduría Estatal en el combate de estos delitos. Al respecto, José Jonathan Tonics, encargado de la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro, habló de la operación de este nuevo complejo operativo. Estamos la Fiscalía Especializada en el Combate al Secuestro y la Fiscalía de Trata de Personas. Esas dos unidades nos encargamos de iniciar las carpetas de investigación, generar los oficios pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, así como practicar todos aquellos datos y medios de prueba para incorporar en algún momento a juicio. Para una atención integral, la unidad cuenta con distintas áreas. Además, se amplió la plantilla de ministerios públicos de 2 a 5 en el área de secuestros y personal de investigación, quienes cumplen con los exámenes de control y confianza y están a cargo de brindar una atención más personalizada a las víctimas. Con ello, se da cumplimiento a los objetivos establecidos por la administración que encabeza el gobernador Marco Mena para la atención de delitos calificados como de alto impacto. El gobierno del estado del gobernador está muy al pendiente de generar todos los delitos de alto impacto. Tenemos un coordinador que ve todas las fiscalías, ya no es como antes que estábamos de manera separada, ya tenemos un concentrado, tenemos reuniones mensuales respecto de logros y metas que tenemos como institución o como fiscalía de cada uno, y el compromiso y el apoyo que nos ha dado el señor gobernador ha sido muy grande. La Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto cuenta con un área lúdica, albergue, áreas de investigación, atención médica y psicológica, salas de espera y de juntas, recepción con control especial de acceso, lo que garantiza la atención y seguridad de víctimas y el personal. Ante las medidas de higiene para prevenir contagios de COVID-19, Jonathan Tonics informó que la atención en la unidad será regular a través de una guardia a las 24 horas, acatando las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi.